hola y bienvenidos a autoasistencia digital para poder generar imágenes de fondos para tus proyectos ya sea para exposiciones para presentaciones de powerpoint o demás proyectos vamos a utilizar dos aplicaciones web con las que podremos generarlas gratuitamente y sin marcas de agua la primera de ellas y la más sencilla es esta de acá el link la voy a dejar en la descripción lo que podemos hacer aquí es moderar las olas como también las capas hasta cuatro capas o también la altura desde los deslizables con el botón del medio podremos cambiar el sentido y con lo de los colores podemos darle un color definido o también con gradiente vamos a combinar la gradiente de inicio y la gradiente de término el texto que aparece aquí al momento de generar la imagen no va a aparecer tenemos dos formatos para guardar la svg y la png para personalizar más los colores vamos a utilizar esta página web que nos sirve para obtener el código de color tenemos aquí colores definidos y más abajo tenemos colores más luminosos y entonces voy a elegir este y seleccionamos el código que se genera y la vamos a pegar en esta parte y al pegar vamos a obtener ese color personalizado como también podremos seguir combinando más colores bien vamos a descargarlo en png y el color obtenido es este y por último también podremos darle un tono oscuro a la página ahora vayamos a ver la otra opción vamos a cambiarla a español el tamaño de la imagen podremos definir desde esta parte yo le voy a dar a 1920 x 1080 en cuanto a la transparencia también podremos darle opaco o transparente y al color podemos darle tanto como aleatorio como personalizado en esta parte también podremos personalizar el tipo de color que deseamos pulsamos en general y entonces es el color que hemos escogido en la parte de abajo tenemos controles para añadir texto en mi caso voy a en mi caso voy a colocar el nombre del blog del canal y más abajo tenemos más controles para personalizar por ejemplo el tamaño de fuente voy a ponerle a 40 y también la parte donde va a aparecer en mi caso abajo a la derecha el color del texto le voy a dar en color negro en la parte de abajo también podremos personalizar la sombra del texto en mi caso voy a quitarlo los dos y pulsamos el de añadir texto como vemos tenemos ya una imagen casi lista para descargar el texto ingresado serviría como marca de agua podemos descargarlo como jpg o png y guardamos y tenemos acá la imagen ya descargada el cual puede servir para distintos tipos de proyectos en la parte de gráficos podremos obtener más diseños y también podremos darle nueva apariencia al texto que coloquemos de ese modo podremos generar imágenes de fondo para diversos tipos de proyectos bien hasta aquí por este vídeo si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistencia autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal ah